Estamos aquí en Ñuñajalca con el profesor José Andrés Rojas Yalta, que en su momento fue supervisor de educación secundaria en el núcleo, en ese tiempo, núcleo educativo comunal de Ocubamba. Supervisión Provincial. Profesor José Andrés, cuéntenos, usted tiene un proyecto, un sueño, una expectativa aquí en el perolito en Ñuñajalca, ¿qué es lo que quiere hacer? Mire, hoy estamos en el boom del turismo, y el turismo, uno de los aspectos que se toma muy en cuenta es el ecoturismo. Y acá en Ñuñajalca tiene, diríamos, el privilegio de contar con un hermoso lugar ecoturístico, del cual ustedes acaban de salir, ya conocidos con el nombre de perolito. Como ya han podido darse cuenta de ustedes, el perolito es una falla geológica que se ha producido, que en el diámetro mayor tiene 22 metros, y en su diámetro menor tiene 14 metros. Con una profundidad han llegado ustedes a la parte más honda, que alcanza los 19 metros, y en la parte más baja, por decirle, 14 metros. Ese lugar, al producirse la falla geológica, pues ha arrastrado su propia flora y su propia fauna. Se cuenta que como parte de la fauna había, pues, pava de monte, había gallitos de las rocas. Pero, como progresivamente ha ido poblándose, eso ya se ha orientado seguramente a la montaña, o en todo caso lo han depredado. Pero sí queda la parte de la flora, un tanto extinguida. Y el proyecto, digamos, en el que estamos empeñados es hacer una recuperación ecoturística del perolito. ¿En qué consiste? Consiste en recuperar las plantas nativas que se dan al interior. Incluye ellos palmeras de diferentes variedades o especies. Incluye otro tipo de plantas como sengeregrado, como higuerón, como cirumbillo, que lo llaman acá una planta, ¿no? Esa es la parte interna, la queremos recuperar todo eso y darle algunos toques, pero sin introducir cemento, sin introducir fierro. Todo utilizando recursos naturales para no romper, digamos, el equilibrio entre lo natural y lo artificial. Ya en la parte externa, la que está a la parte baja, más o menos un promedio de 5 metros, lo estamos reservando de largo. ¿Para qué? Para hacer un jardín con platas ornamentales. Y luego el resto que perimetra al perolito, lo que queremos es sembrar también plantas nativas, algunas plantas frutales propias de la zona, hacer unas chozas ahí como descanso, hacer un circuito interno, mejor dicho, para hermosear el lugar. Y además hacer un ambiente donde se exhiban algunos restos arqueológicos que acá en la zona de Bellandina, que estamos hablando de tres horas a la montaña. Hay restos de ceramios, hay esto, ¿cómo se llama? Porras, ¿no? Hay achitas, hay batanes, todo eso es lo que hay en ese lugar y eso trasladarlo para que sea también una exposición de lo que hubo anteriormente. Y sumado a ello, queremos poner algunos, hacer una especie de un museo etnológico, ¿no? Recuperando el pilón, el mortero que utilizaban para apilar el café anteriormente. Y en todo caso también para recuperar las monturas, ya sea para el burrito, para los caballos, donde acarreaban sus cafetos acá a la zona. Todo eso es lo que queremos implementar. Repito, la parte interna del perolito, propiamente dicho, y la parte externa. Crear un centro ecoturístico. Un ecoturístico, eso es. ¿Y a quiénes, obviamente, el beneficio va a ser para la comunidad en general? Porque va a traer turismo, va a traer economía, van a mejorar las vías de comunicación, los medios de comunicación. ¿A quiénes le interesa o a quién usted apelaría, exhortaría para que hagan eco de este proyecto que usted está empeñado aquí en Ñuñajalca? A respecto, pues, este es un centro poblado que tiene como alcalde, a un alcalde delegado, pero ¿qué pasa? Que las alcaldías delegadas no tienen presupuesto. Entonces, estamos tocando algunas puertas para lograr algún financiamiento, por una parte. Pero acá los directos interesados realmente deben de ser los dueños de los restaurantes, los transportistas, los dueños de alojamiento, que ya, por ejemplo, allá al frente ya tenemos ya un alojamiento, allá en la esquina tenemos otro alojamiento, que no había, que no había. Pues ya están instalando estos alojamientos para prestar un mejor servicio al turismo. Porque como la experiencia que tiene usted de haber estado en Perú, o de ser peruano y de haber viajado al extranjero, verá, pues, que los servicios del turismo implican, pues, un buen servicio en el transporte, un buen servicio en los restaurantes, un buen servicio en los alojamientos, y de parte del pueblo un buen trato al turismo. ¿Ha habido alguna, para exponer las ideas que usted nos está exponiendo, que obviamente se van a masificar, ¿ha habido algún acercamiento, alguna reunión para explicarle este proyecto a la comunidad? Sí, ya en el mes de diciembre ya lo tuvimos en el local de la municipalidad. Ya lo tuvimos, se convocó a las autoridades, a las personas que indirectamente estarían implicados o involucrados, digamos, en este, quehacer del ecoturismo. Y a ellos se les han expuesto todas las ideas. Bueno, la respuesta es positiva, pero muchas veces vivimos de la emoción del momento. Así es. Ahora la situación queremos concretarlo. El día viernes que acaba de pasar era ya para empezar a hacer el cerco perimétrico, pero la verdad que hubo una lluvia torrencial que no permitió trabajar. Esperamos que en el transcurso de esta semana comencemos a trabajar. Bueno, yo les deseo bastante éxito porque en realidad, de hacerse realidad este proyecto, creo que el beneficio va a ser para toda la comunidad. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista también de la interrelación y que va a haber una mejora en la calidad de vida de toda la comunidad. Y eso sería también una palanca para que este centro poblador menor pase a ser distrito, que creo que es un sueño añorado. Es un sueño que se viene añorado. El flujo turístico obviamente está aún en Ucubamba, en Amazonas, todavía en un proceso de explotación. El caso reciente del teleférico de Cuela, creo que es el proyecto de más impacto turístico aquí. Y ese sería uno más junto con Burlán y otras cosas de Llamón, de aquí de Jamalca, que hay en toda la zona de Ángel. Ciertamente, uno de los afanes míos es, espero que mejore el tiempo, que cambie este tiempo lluvioso, es de salir al campo, sé que acá por la zona de Pueblo Libre hay cavernas para hacer, digamos, para el mundo de la espeleología. Y ya, por la parte alta hay una laguna también, que voy a ir a conocerla, sé que es una laguna, me dicen que el tamaño de este parque, ya, y ahí es una zona de orquídeas, orquídeas muy vistosas, muy hermosas. Todo eso, hasta agosto debo hacer ese trabajo, a fin de, hecho el inventario, comenzar a darlo forma, y de repente tenemos un circuito turístico acá en la zona. Felicitaciones, profesor Rojas Yalta, y esperemos, estamos seguros que esto va a tener eco en algún momento, porque hay ya todo un boom turístico, y se sabe que esta industria sin humo va, es autosostenible y va a traer mucho desarrollo a los pueblos. Lo felicito bastante, y yo me alegro de haberlo encontrado 32 años después, que nos vimos en el Alonso, en alguna vez que usted llegó como supervisor, a solucionar un problema interno, y obviamente hay una cosa que nunca me he olvidado, que se lo acabo de comentar, que es la del teléfono roto, o la del rumor que va diciendo, va pasando uno de otro, y se hace un monstruito. Y eso para mí ha sido una experiencia, un aprendizaje significativo, inolvidable. Cuando lo he visto, y después ya empezaba, ese creo que es el que una vez hizo esa experiencia, 32 años. Sí, hace 32 años el Bolivia Alonso de Alvarado, vivió un conflicto terrible. Terrible, terrible. Apristas contra la izquierda. Sí, sí, sí. O izquierditas contra los apristas. Sí, sí, sí. Y ahí llegamos, tratamos de poner... Poner los paños fríos. Los paños fríos. Así es, como debe ser. A volverlo a su nivel. Sí, sí, creo que... Yo creo que fue muy acertado eso, porque las aguas bajaron a su sitio. Felicitaciones y lo agradezco infinitamente. Y tenga la seguridad que esto lo vamos a hacer público y se va a conocer.